Con corte al 31 de diciembre, se realizaron 114.179 pruebas de verificación para vehículos de gasolina, gas y diésel, de los cuales 99.000 corresponden a particulares y 14.680 son vehículos destinados al servicio público de transporte, taxis y también de servicio ejecutivo de plataformas tecnológicas, lo que corresponde al otro 30% del parque vehicular verificado. En paralelo, la Secretaría, vía procedimientos administrativos, entregó ya 854 hologramas, estoy hablando del corte del 31 de diciembre, exentos para vehículos híbridos y eléctricos con una vigencia de 8 años, con la intención de incentivar el transporte limpio. Instalamos el centro de monitoreo y atención mediante el cual supervisamos en tiempo real, supervisamos en tiempo real la actividad dentro de los verificentros, de tal manera que estamos vigilando en todo momento los protocolos que se llevan y se deben de llevar a cabo dentro de la operación de cada uno de estos verificentros que son a quienes esta Secretaría regula. Con la finalidad de ampliar la cobertura de este programa y facilitar un mejor servicio, se lanzó ya la segunda convocatoria y se han notificado prácticamente todos los resolutivos de las nuevas concesiones en el resto de los municipios del Estado. Pasando al tema de residuos, en lo que corresponde al plan de manejo de residuos, de residuos de carácter especial del sector industrial, del sector comercial y de servicios, se autorizó el manejo de 245.216 toneladas anuales, que duplica la cifra de lo atendido el año pasado. De estas 245.000 toneladas, 207.000 toneladas van a ser reutilizadas. Esto es muy importante porque estamos promoviendo de manera muy fuerte y priorizando todas aquellas actividades que están dirigidas hacia el reciclaje, buscando una economía circular y desde luego generando un respiro para el planeta y la extracción de recursos naturales para un uso primero.